En España, como en el resto de países europeos, existe una especial necesidad de personas emprendedoras que abran nuevos caminos empresariales y aprovechen las oportunidades de un mercado común. Sin embargo, poco más del 10% de la población activa desarrolla su carrera profesional a través del autoempleo. El factor económico es importante, pero no es suficiente para explicar esta baja tasa de actividad emprendedora. Hay otras variables psicológicas y sociales que juegan un papel fundamental en la intención de las personas a arriesgarse y crear su propia empresa. En el estudio de estas variables se centra el proyecto de investigación en el que están trabajando los tres profesores que nos acompañan hoy. Para analizar la importancia que tienen las variables psicológicas y sociales en la investigación sobre los emprendedores, nos acompañan el profesor del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, Juan Antonio Moreno. Buenos días, Juan Antonio. Hola, buenos días. Y los profesores del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Francisco Liñán. Buenos días. Buenos días. E Inmaculada Jaén. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Bueno, ellos están participando actualmente en un proyecto de investigación que precisamente se centra en estudiar los valores personales y culturales de la población activa y cómo estos valores influyen en su intención de ser empresario. Pero antes de nada, Juan Antonio, me gustaría que nos acercáramos al concepto mismo de emprendedor. ¿Qué significa realmente ser emprendedor? Bueno, esta es una buena pregunta, porque la palabra emprendedor está muy de moda y entonces una persona, cualquier persona la utiliza. Yo he conocido funcionarios que dicen yo soy muy emprendedor. Bueno, pues puede ser emprendedor, puede tener una actitud muy innovadora y puede tener mucha iniciativa en su trabajo, pero en esta investigación, cuando hablamos de emprendedor, hablamos de las personas que crean su propia empresa, que se arriesgan y obtienen los recursos necesarios para perseguir una oportunidad de negocio o para desarrollar un producto innovador. También es interesante que emprendedor viene del inglés, viene de entrepreneurship y en español no tenemos una traducción directa. Ahora mismo estamos discutiéndonos si se dice emprendizaje, emprendimiento, emprendedorismo. Entonces nosotros hablamos siempre del proceso emprendedor para señalar que es una serie de fases por las que la persona va pasando hasta que logra crear su empresa. Una vez que monta la empresa y ya la empresa empieza a funcionar, pues dejaríamos de hablar de emprendedor para hablar más de gestión o de management. Entonces dentro de este proceso de emprendedor, la primera conducta que sería más importante sería la identificación de oportunidades. Los emprendedores consideran un escáner y van analizando las oportunidades que tienen en su entorno y cuáles de ellas pueden convertirse en negocios rentables. Otra característica de los emprendedores, pero no de todos, es realizar innovaciones, buscar siempre ese valor añadido, tener iniciativa para hacer cosas nuevas. Muchos de ellos no lo hacen, muchos de ellos pues montan un bar igual que el bar que hay en la esquina o una tienda o una peluquería, ¿no? Pero el innovar es una de las características que luego van a influir más en que ese negocio tenga éxito. Otra de las características sería obtener los recursos y utilizarlos de una forma eficaz. El tema de obtener los recursos, pues estamos hablando principalmente de recursos materiales y recursos financieros. En España sigue siendo un gran problema obtener financiación para crear tu propia empresa. Normalmente se recurre a la familia y a los amigos y son los peores inversores que puedes tener, porque si las cosas salen mal, terminas discutiendo con tu familia y con tus amigos. Termina siendo un fracaso todo. Claro. O si no al banco y entonces tienes que seguir pagando el préstamo, aunque la empresa la haya cerrado dos o tres años antes, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas empresas de capital riesgo que invierten con los emprendedores, de tal forma que si el negocio va bien, pues todos ganan y si va mal, pues se cierra y todos pierden. Entonces, todavía hay mucho que andar en ese tema. Otra característica muy importante es asumir riesgos. De hecho, los estudios que comparan la creación de empresas en Europa y la creación de empresas en Estados Unidos ven como el asumir riesgos es la principal barrera, ¿no?, para que la gente se plantee crear su propia empresa. Sobre todo porque si asume riesgos y las cosas salen mal, en Europa queda como tachado de fracasado. Sin embargo, a Estados Unidos lo normal es que una persona cree una empresa, no le funcione y eso sea como una experiencia que además es una experiencia positiva para crear una segunda o incluso una tercera empresa y nadie lo ve como un fracaso. Y la última característica que señalaría en relación con la conducta emprendedora es llegar a crear esa empresa. Hablamos de emprendedor cuando al final la persona crea una empresa. Si no lo hace, entonces podemos estar hablando de emprendedor interno o entre emprendedor. Es decir, aquella persona que trabaja para una organización y en su puesto de trabajo se da cuenta de que hay cosas que se pueden hacer mejor o tiene ideas o realiza innovaciones que benefician a la organización. Entonces, tiene una actitud emprendedora, pero no es un emprendedor para nosotros en este campo de investigación sobre la creación de empresas. Sí, porque sería la diferencia con la iniciativa, ¿no? Sí, con la iniciativa y sobre todo porque cuando tú eres empleado no asumes ningún riesgo. Los recursos los pone la organización y si las cosas salen mal, pues la organización es la que va a perderlo. A lo mejor estás asumiendo riesgos en relación con tu prestigio, pero cuando decides crear una empresa ahí es cuando realmente sabes lo que es asumir riesgos. Bueno, y ahora que hemos aclarado que entendemos por emprendedor, entonces, ¿creéis que los emprendedores nacen o se hacen? Porque todas estas características de las que has hablado, Juan Antonio, parece que son casi como una actitud, ¿no? Ante la vida. Para mí sí, para mí es una actitud hacia el trabajo, una actitud en la vida y yo creo que los emprendedores se hacen. Eso no quiere decir que todos los investigadores piensen lo mismo. De hecho, cuando se empezó a estudiar a los emprendedores pensaban que eran personas que de forma innata tenían unas características que les llevaban a crear su propia empresa, ¿no? Pues una alta motivación de logro, un control interno sobre las cosas y hoy cada día se están utilizando más modelos psicosociales en los cuales se tienen en cuenta, aparte de variables personales, las variables del entorno, las variables sociales. De tal forma que cualquier persona puede convertirse en emprendedor. De hecho, es una forma o una vía más de desarrollar la carrera profesional. No todo el mundo se la plantea. Normalmente cuando los estudiantes les preguntan, bueno, cuando termines la carrera, ¿qué vas a hacer? Y dices, ah, pues voy a prepararme unas oposiciones para entrar a la administración pública o quiero trabajar para una multinacional o en un banco, ¿no? Eso sigue siendo el estereotipo de trabajar en el banco, tener un horario y tener una seguridad. Y no se plantea en el crear su propia empresa, ¿no? Y no estamos hablando solo de estudiantes empresariales o económicas, sino por ejemplo de estudiantes de psicología. Muchísima gente en psicología tiene su propio gabinete, su propia consulta. En el fondo están siendo emprendedores, porque tienen que crear eso, tienen que gestionarlo. Muchas veces tienen a otros psicólogos trabajando con ellos, a una secretaria. Entonces, eso también sería creación de empresas, ¿no? O autoempleo. Bueno, en definitiva es que influyen muchas variables psicosociales, que son las que habéis investigado vosotros en vuestro trabajo. ¿Y cuáles serían esas, Francisco? ¿Qué variables habéis encontrado en vuestra investigación que influyen sobre la intención de emprender? Bueno, nosotros tenemos en nuestro grupo de investigación en la Universidad de Sevilla, somos del Departamento de Economía Aplicada, y nuestra preocupación por el empresario en principio era puramente económica. Es decir, ¿qué empresas crean? ¿Por qué no se crean más empresas? ¿Si esas empresas contribuyen al desarrollo económico o no? Etcétera. Nosotros miramos desde un punto de vista más económico, pero nos dimos cuenta en un momento dado que al final la decisión última es de la persona y que tenemos que comprender por qué determinadas personas deciden ser empresarios o no. Y sobre esto, pues, sobre esta decisión, pues hay muchas variables que pueden influir. Algunas variables son de tipo económico, que exista una infraestructura, que exista unos entornos, que existan instrumentos de apoyo, y otras variables son de tipo psicológica o sociológica, digamos, del entorno social. Por eso, en el proyecto que tenemos ahora mismo en marcha, se llama el proyecto VIE, en este proyecto pretendemos analizar qué valores personales son los que llevan a la persona a decidir ser empresario. Para ello hemos diseñado un cuestionario, lo hemos publicado en una página web, la página web del proyecto, y hemos obtenido más de 4.000 respuestas de toda España. Entonces, con el análisis de esos datos pretendemos conocer qué tipo de valores son los que se asocian a la intención de ser empresario. A priori, los primeros resultados coinciden con lo que esperábamos. Son los valores de tipo individualista. Pues, el logro, la estimulación, la independencia de las personas para los que esos valores son importantes, son las que tienen mayor intención de crear una empresa. Es decir, las personas individualistas tienden a crear empresas en mayor medida. Pero no se puede simplificar todo este resultado así, sino que hay más, la relación es más compleja. Nosotros creemos que el tipo concreto de valores, que puede haber una variedad importante de valores que cada uno puede darle importancia, pues el tipo concreto de valores puede influir en el tipo de emprendedor que luego se sea. Por eso, bueno, nos queda todavía bastante que investigar en el tema, y precisamente nosotros venimos de Economía, pues para este proyecto de investigación quisimos contar en el equipo con psicólogos. Tenemos a un psicólogo de allí en Sevilla. A Juan Antonio Moriano. A Juan Antonio Moriano de la UNED y a Samuel Rueda, que es nuestro compañero psicólogo allí en Sevilla. También intentamos averiguar, es decir, no solamente si los valores influyen en la intención, sino también el mecanismo a través del cual se produce esa influencia. Por ejemplo, pues un primer mecanismo puede ser porque las personas que son más individualistas o que tienen una determinada estructura de valores piensen que el ser empresario es más atractivo, les atrae más esta opción, tienen una actitud más favorable. Esa sería una primera influencia. Un segundo mecanismo a través del cual puede influir es porque estas personas se sientan más capaces. Piensen que ellos sí son capaces de llevarlo a cabo, es fácil para ellos. En todo caso, también somos conscientes y pretendemos realizar también un análisis en este sentido, tener en cuenta que hay variables de tipo social que son importantes, como los valores culturales que predominan en ese entorno, la legitimidad que se dé en esa sociedad a la opción de ser autoempleado o empresario, el apoyo social de los familiares, de los amigos o incluso el apoyo institucional que exista hacia el autoempleo. Todas estas cuestiones queremos también analizarlas y ver en qué medida influyen en la intención de ser empresario. ¿Y vuestro trabajo con quiénes lo habéis realizado? ¿Con estudiantes? La encuesta se dirigió a egresados, a titulados universitarios. ¿Que acababan de terminar la carrera? Exactamente, porque creemos que hay un paso muy importante de ser estudiante en el que todavía algunas personas sí han tenido experiencia laboral y se han enfrentado, entre comillas, a la realidad de la vida, pero otros todavía no. Entonces queríamos evitar ese posible sesgo y concentrarnos en las personas adultas que ya han terminado sus estudios, que están en el mundo laboral y además nos queríamos centrar en el colectivo de personas con estudios universitarios, porque en los últimos años los universitarios son los que tienden en mayor medida a crear empresas. Entonces nos interesa especialmente este colectivo. Además es interesante que en ese momento muy importante en el desarrollo profesional, el primer trabajo, cuando les preguntamos su intención, la mayoría de ellos lo que quieren es ser funcionarios, trabajar en la administración pública, luego la empresa privada y por último crear su propia empresa. Entonces es como una vía que la tienen prácticamente la mayoría deshecha, la dejan de lado. Entonces en España, incluso los más jóvenes siguen siendo poco proclives a montar su propia empresa. Inmaculada Peña, profesora del Departamento de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y que participa también en esta investigación, ¿se puede educar para ser emprendedor? Sí, efectivamente. Nosotros consideramos que se puede educar para ser empresario, emprendedor, a través de las actividades y ejercicios en clase se puede estimular los valores, las actitudes y creencias de eficacia personal relacionadas con emprender una aventura empresarial. Además creemos que los profesores tienen un papel esencial en este proceso, ya que pueden resaltar el atractivo del autoempleo como salida profesional para sus alumnos y además prepararles para afrontar los retos que conlleva la creación de una nueva empresa. Ahora bien, la educación para emprender se diferencia de la educación tradicional. Este tipo de formación lo más importante no es transmitir conocimientos, sino desarrollar actitudes, habilidades y capacidades en los participantes. Por tanto, hace falta una preparación específica para ser profesor de emprendedores. Los profesores deberían de ser los primeros en aprender cómo fomentar esa intención emprendedora entre sus propios alumnos. Por nuestra parte, acabamos de poner en marcha un máster en desarrollo de emprendedores en la Universidad de Sevilla en colaboración con la UNED, dirigido a quienes quieren crear una empresa, pero también a todos aquellos técnicos y docentes que trabajan con emprendedores. Esta primera edición acabamos de ponerla en marcha y estamos convencidos de que va a ser un éxito. No solo por la calidad de los profesores, que vienen de distintas universidades españolas y extranjeras, sino también por el entusiasmo que los participantes están demostrando actualmente. Yo quería comentar en relación con el tema de los profesores un ejemplo. Normalmente cuando tú estás en clase y estás estudiando económicas o empresariales, los ejemplos, los casos que se ponen siempre es... Pues si estás de director en una multinacional o estás dirigiendo un banco, nunca se pone... Si has creado tu empresa, los problemas que te vas a enfrentar o casos prácticos sobre creación de empresas, porque los mismos profesores no son emprendedores. A mí me lo han criticado algunos alumnos. Oye, tú siempre estás hablando de emprendedores y tal, y ¿de qué es que fomentar la actitud de emprendedores? Mira, tú ahí de profesor y quieres ser funcionario. Bueno, sí, soy emprendedor interno, por lo menos. Entonces sí que hay que cambiar el chip cuando se intenta educar para emprender. No valen los modelos tradicionales. Pero ni siquiera en unos estudios que se llaman gestión y dirección de empresas. Supongo que ahí sí que... Sí, ahí es donde más. ...se tipo de cosas. Tampoco, Francisco, tampoco. Ni siquiera eso. En los estudios de administración y dirección de empresas, lo que se enseña es cómo gestionar una gran empresa. Sobre todo en los últimos años hay un montón de asignaturas, dirección de recursos humanos, planificación estratégica. Pero está pensado para una empresa donde vas a tener a tu cargo a 500 trabajadores. Ya. Pero ¿cómo se crea una empresa? Eso no te lo enseña. Es el caso más cercano a España, por ejemplo, donde las pymes, el 90% de las empresas son pymes. O la gestión de empresas familiares, que España y otros países mediterráneos es una fórmula muy común. De eso no se ve seguramente nada tampoco, ¿no? O sea que hay una gran laguna, ¿no? Claro. En el sistema educativo. Hombre, es que el sistema educativo está, igual que pasa no solo en España, sino en Francia, en Alemania, está más dirigido para crear trabajadores para la administración pública o para grandes empresas, no para crear personas que creen sus propias empresas. La educación en Estados Unidos es bastante diferente con la nuestra. Sí, bueno, ahí ya vamos a castigar las diferencias culturales, ¿no? Que es el próximo tema que quería plantearos, Francisco. Existen diferencias culturales, ya antes has apuntado algunas, ¿qué hacen algunos países que sean más emprendedores que otros? Eso es casi evidente. Bueno, efectivamente. Juan Antonio ha mencionado varias veces el caso de Estados Unidos, que entre los países desarrollados es un caso paradigmático de cultura proemprendedora. También lo es de Irlanda. Y ahora mira cómo está. Bueno, de Irlanda podríamos decir muchas cosas, pero creo que no saldríamos del tema. Si quieres, luego cuando acabemos podemos seguir hablando de Irlanda. En el caso de Estados Unidos, bueno, pues se ve claramente que hay una sociedad que valora, que favorece, que apoya la creación de empresas. Y esto ocurre no solamente con Estados Unidos, ocurre en general con los países anglosajones, especialmente los no europeos. Entonces, cuando hacemos un ranking de tasas de creación de empresas entre países desarrollados, conviene aclarar esto porque los países subdesarrollados o en desarrollo son tan diferentes de los desarrollados que no se pueden comparar a simple vista. También por el tipo de negocio, ¿no? Por ejemplo, cuando se estudia la tasa de actividad emprendedora, pues te sale que países en vía de desarrollo tienen más alta actividad emprendedora que los países desarrollados. Pero porque el tipo de negocio que se crean, pues una persona mejor es taxista, reparte pistas, es comercial. O sea, es un emprendedor por necesidad, ¿no? Y son más autoempleados que emprendedores que creen en empresas de base tecnológica o empresas que luego tengan potencial de crecimiento y de consolidación. Claro, por eso decía que hay muchas diferencias entre países desarrollados y indesarrollados. Pero en el conjunto de los desarrollados también hay diferencia entre ellos. Es decir, los países anglosajones, especialmente los no europeos, tienen una tasa de creación de empresas muy alta. Luego están los anglosajones europeos, Irlanda y Reino Unido, aunque Irlanda ahora con la crisis no tanto. Luego están, en general, los países europeos están así en un nivel medio. Ahí estaría España. Y por último, entre los países desarrollados, Japón, Corea, los países asiáticos tienen la tasa de creación de empresas más baja. Esa similitud entre la posición del ranking y el origen geográfico no puede ser casualidad. Si tiene que haber, efectivamente, algún tipo de patrón cultural que explica esa distinción. Evidentemente, la cultura es muy compleja y no sabemos exactamente qué factor es el que marca esta decisión. Pero, sin duda, hay elementos culturales. Y, claro, la cuestión está si eso condena a determinados países a no ser emprendedores y nunca no tiene solución. O sí podría haber solución. Eso es lo que habría que atacar o intentar resolver. Juan Antonio, entonces, ¿habría solución para los países que tienen menos actitudes emprendedoras? Yo creo que sí. Que no siempre se queden rezagados. O que los emprendedores de ese país no se tengan que ir fuera a Estados Unidos, por ejemplo. Sería la fuga de emprendedores, ¿no? Hombre, pues, en principio, la dimensión que se baraja es el individualismo y el colectivismo. Parece que los países más individualistas, como Estados Unidos o los países anglosajones, pues, tienen mayor tasa de creación de empresas. Mientras que los países más colectivistas, como Japón o países árabes, pues, tienen la menor. Allí las personas prefieren pertenecer a una gran corporación, a una gran organización y crear empresas, pues, tiene una tasa muy baja. España está un poco a la mitad. De hecho, parece que vamos del colectivismo hacia el individualismo, ¿no? Si comparamos los datos de años anteriores con los datos más actuales, ¿no? Cada vez somos un país, pues, más moderno y en el sentido de que también parece que vamos más hacia el individualismo. Las barreras que había en España para crear empresas se han ido quitando, ¿no? Toda la burocracia se ha ido facilitando, por ejemplo, las ventanillas únicas, donde ya, pues, no te lleva meses crear tu propia empresa, sino que lo puedes agilizar. Pero aparte de todos esos trámites y de esas partes más burocráticas, la imagen, ¿no?, que se está haciendo del empresario, del emprendedor, pues, yo creo que está cambiando, ¿no? Y continuamente vemos a los políticos que hay que ayudar a los pequeños empresarios, que hay que ayudar a las pequeñas empresas, que las pequeñas empresas son las que crean la mayoría de los puestos de trabajo, ¿no? Y tiene un impacto muy fuerte en la economía. Entonces, yo creo que sí que haciendo ese tipo de cosas, cambiando la imagen que se tiene y fomentando ayudas a los emprendedores, pues, se puede conseguir que más personas deseen realizar su carrera profesional a través de esta vía, ¿no? Bueno, y ya casi para terminar, me gustaría que diréis algunas recomendaciones para las personas que, bueno, estén pensando en crear su propia empresa, que acaben de terminar la carrera o simplemente que estén en paro y necesitan buscarse una forma de vida y, desde luego, una opción muy válida es el autoempleo. Bueno, yo llevo ya trabajando en este tema unos 10 años, ¿no?, así que he conocido a muchos emprendedores y he visto como una serie de errores, ¿no?, que suelen repetirse. El primero de ellos es lo que se conoce como la fiebre del emprendedor, que es decir, que cuando una persona tiene una idea de negocio, pues cree que su idea es maravillosa, que es el negocio de su vida, que no se lo puede contar a nadie porque se la van a robar y, entonces, es como si pudiera unas orejeras, ya no vea otra cosa y se lanza a crear la empresa sin haber hecho un plan de negocio previamente, sin haber consultado su idea con otras personas, sin haber buscado socios, sin haber buscado una buena forma de invertir. Por lo tanto, al final, ese tipo de personas que se arriesgan sin haber estudiado bien su idea de negocio, pues tiene muchos problemas. De hecho, estamos hablando constantemente de la creación de empresas, pero el problema en España no es tanto la creación de empresas sino como la consolidación de las empresas, que de las empresas que se hacen o se crean, ¿cuántas sobreviven en uno, dos y tres años? Sí, que sean viables, que hacer un estudio para que sean viables. A lo mejor eso sí que hace falta una ayuda un poco profesional, ¿no? Sí, nosotros en cualquier programa de emprendedores siempre hay un módulo de cómo escribir el plan de negocio. El plan de negocio es igual que el currículum para una empresa que va a buscar trabajo por cuenta ajena. O sea, tú tienes que ir con tu currículum a una empresa. Pues cuando tú vas a buscar financiación o quieres montar tu propio negocio, tienes que ir con tu plan de negocio. Tienes que llevarlo al banco, tienes que llevárselo a posibles socios, incluso muchas veces hasta a los clientes, si hay que convencerles de que ese producto que vas a desarrollar va a ser bueno para ellos. Entonces, la gente que no crea su plan de negocio antes de crear su propia empresa, pues ya va con problemas de luego no poder rectificar. En relación con eso, también es muy importante lo que hablábamos antes de la innovación. El crear una cosa que sea diferente. El dar un valor añadido a tu idea. No volver a crear un negocio porque has visto que le funciona bien. Ah, pues mira, a este le va muy bien esto, voy a hacer lo mismo. No, eso no tiene futuro, ¿no? Hay que intentar siempre ser innovador. Aportar algo nuevo. Aportar algo nuevo. Francisco, ¿alguna recomendación más? Hombre, yo les diría, muchos emprendedores se ven en la necesidad y realmente cuando se quiere poner en marcha un proyecto empresarial que es mínimamente complejo, que no es simplemente copiar el bar o la frutería que hemos visto en la calle del lado, pues se requiere una gama de habilidades, de capacidades bastante amplias. Muchas veces la persona sola no puede tenerlas todas. Y entonces es muy habitual recurrir a socios. Esta es una opción muy válida y además que puede ser estratégicamente muy interesante para el desarrollo posterior de la empresa. Sin embargo, hay que tener muy claro desde el principio, y yo les recomendaría que estén pensando en crear una empresa o con socios, que establezcan muy claro desde el principio cuál va a ser el reparto de funciones y de obligaciones entre los socios. Porque es mucho más habitual de lo que podamos pensar que un proyecto empresarial que es viable y sin embargo se rompe porque los socios no se entienden, no habían clarificado, porque uno quiere usurpar una función que en principio le correspondía, etc. Y por otro lado, yo quisiera un poco animar a todas las personas que se plantean crear una empresa a que den el paso. Evidentemente, con un estudio, con un plan de negocio, y una vez convencida que la empresa es viable, todavía hay personas que se quedan como paralizadas por esto que comentábamos antes del miedo al fracaso. Y hay personas que dicen, bueno, ¿y si no me sale? Y yo le diría, bueno, ¿y si no sale? ¿Qué? Inténtalo. Hay que arriesgarse, ¿no? Y la experiencia no es un riesgo tan grande. Si tú lo montas, si sale, bien. Si no sale, pues lo cierras y ya está. Y durante ese tiempo has adquirido una experiencia, has conocido de primera mano una nueva forma de trabajar y posiblemente has aprendido mucho más que si estuvieses haciendo un máster, que por otro lado vale carísimo, por lo cual, bueno, los recursos que hayas invertido en crear la empresa no están mal gastados. Y de nuevo aquí tenemos que volver a compararnos con Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando uno va a pedir financiación para un proyecto, el hecho de haber creado una empresa antes, aunque esta empresa haya cerrado o haya fracasado, es un punto positivo. Eso demuestra que la persona tiene experiencia, tiene constancia y tiene ambición. Y que ha podido aprender del error anterior. Exactamente. Inmaculada, ¿qué último? ¿Qué recomendación darías a los emprendedores? Sí, yo les recomendaría a todos los emprendedores que están pensando en crear una empresa, bueno, que recurran a los medios de apoyo disponibles, ¿no? Hoy en día todas las administraciones, el Estado central, las comunidades autónomas, incluso los ayuntamientos, cuentan con centros de apoyo a emprendedores. En estos centros existen técnicos que les pueden orientar sobre los trámites, las opciones legales, la elaboración de planes de negocio. Y esto no significa que les vayan a hacer el trabajo, ¿no? El trabajo debe de hacerlo el propio emprendedor para conocer a fondo su negocio. Pero pueden ayudar mucho y a evitar muchas equivocaciones, ¿no? También existen incubadoras de empresas que dan servicio y apoyo a la nueva empresa durante los primeros años de vida, ¿no? Incluso existe la posibilidad de conseguir ayudas públicas. Pero esto es casi mejor no mencionarlo ni siquiera, ¿no? Bueno, lo dice Inmaculada, supongo, por no contar con ellas en principio, por si no llevan a tiempo o simplemente no las conseguimos. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. Muchas gracias a los tres, a Juan Antonio Moriano, profesor en el Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED, a Francisco Liñán e Inmaculada Jaén del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y profesores, además, de un máster que han puesto en marcha en la Universidad de Sevilla, uno de los primeros en Europa que no solo enseña a crear una empresa, sino a desarrollar personalidades emprendedoras. Todos los interesados pueden encontrar información completa sobre este máster en Internet, Máster de Desarrollo de Emprendedores, que imparte la Universidad de Sevilla. Lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.